El servicio de correos en España tradicionalmente es como la cueva del laberinto. Pueden llegar los paquetes, pueden no llegar, pueden llegarte muchos días después. Yo creo que efectivamente no hay nada como ir a depositar tu voto en la urna. Precisamente por eso se han convocado unas elecciones cuando los españoles con la cabeza ardiendo intentan remojarse en la playa o escaparse de la montaña o huir. De sus distritos y de sus lugares de voto. Hecha la estrategia, la fecha de las votaciones convocadas en plenas vacaciones. Claro, el dilema está en presentarse personalmente con el DNI a pie de urna y votar. Es lo que yo voy a hacer. Es lo que yo recomiendo a todos los telespectadores porque eres tú con tu voto y nadie te lo va a manipular, ni perder, ni va a haber un funcionario empujando un carrito. A pesar de Indra. Claro, un funcionario con un carrito que a lo mejor llega un cambio de carrito con otro carrito y en vez de votos aparecen unas berenjenas. Quiero decir que es todo, a ver, yo entiendo que la masificación del voto por correo va a ser tan salvaje y está siendo tan grande que estoy absolutamente convencido de que el colapso se va a producir. Si en circunstancias normales hay colapso, si estamos tardando muchas veces en recibir paquetes que se extravían, que si no sé qué, una carta, pero te la he mandado, no la he recibido, imaginémonos el voto masivo de los españoles que estén veraneando. Me parece que, a ver, fiarlo enteramente al voto por correo, yo no lo haría, pero porque me gustan las cosas analógicas al viejo estilo, impraesentia, es decir, este es mi voto, este es mi DNI, esta es mi urna, y además cómo se hace, mirando izquierda y derecha, y que se vea bien que cae el sobre en la urna cristal. Lo demás, pues es fiarte un poco a la divina providencia, pienso yo, ¿eh? No, no, la verdad que tienes razón, es fiarte de Sánchez y del íntimo amigo de Sánchez y del caos.